¿Cómo están peloteros? Arrancamos con todas las noticias deportivas. Raúl Ruiz Díaz se burló de esta figurita que le crearon los hinchas. Ricardo Gareca dio una entrevista al diario Trump donde dijo lo siguiente No descarto dibujarme algo, o sea, tatuarse. Quizás la cara de mis nietos o lo de mis hijos. Mi plato favorito es el lombo saltado y el ceviche sin ají. Yo también como así, el ceviche sin ají, aunque a veces también lo como. Y solo bailo en casamientos y en quinceañeros, manifiestó Gareca. ¿Cómo la ves? Tomás Cosa habló para la prensa. Todos piensan que debo reemplazar al canario, pero él es el goleador y yo soy un volante de marca. Somos distintos, igual por ser extranjero estoy obligado a marcar la diferencia. Poco a poco me están conociendo, dijo. El médico de alianza aseguró que Ascues está en perfectas condiciones pese al salir del partido contra el San Martín. El canto al lado venció por 1-0 contra el Unión Comercio, el gol anotó Gianfranco Labarte. Después de dos años anotó en primera división. Y tengo que resaltar la expulsión de Cristian Bogado. Y en el otro partido de la fecha, un partidazo, ¿ah? El Cristal empató en casa por 1-1 contra Universitario. Anotaron Aldo Corzo de cabeza y Emanuel Herrera de este buen gol. Vargas declaró para la prensa. Estamos contentos, la U está creciendo y merecimos un poco más de suerte. Señaló el loco a gol Perú. Corzo declaró también para la prensa. Venimos jugando bien hace fechas, pero los resultados no se dan. Jugamos ante un buen equipo y el empate que obtuvimos me pareció lo más justo. Este equipo está en alza. Declaró el defensor. Por su parte, Céspedes también declaró para la prensa. Ya conocemos a Universitario. Es un equipo intenso con jugadores jóvenes que siempre meten. Sabíamos el tipo de partidos que iba a hacer y creo que el empate fue justo, dijo Jair Céspedes. Mario Salas declaró en conferencia de prensa. La verdad, Universitario no me sorprende en lo global. Que Aldo Corzo haga un gol de táctica fija tampoco sorprende a nadie. Lo que sí, que nosotros no pudimos neutralizar el juego de ellos, señaló el chileno. Por su parte, Pedro Troglio también declaró. Sporting Cristal se defendió para aprovechar los contragolpes. Y la única que le quedó al monstruo es el que juega de 9 y que es un fenómeno que todo lo que toca la mete adentro. La clavó en un ángulo que podría haberla botado y estuviésemos hablando de otra cosa, dijo Pedro Troglio sobre el empate que obtuvo la U contra Cristal. Algunos de mis seguidores compartieron su opinión de este partidazo. Por ejemplo, Álvaro Alonso Rodríguez aseguró que los primeros 45 minutos el dominio estuvo dividido entre Cristal y la U. Y por una parte tiene razón. En la parte final del partido se partieron los dos y hubo más espacio. Saludos y sigue así. Muchas gracias, amigo. Adrián Vela aseguró que es el mejor partido de lo que va del campeonato. Muy parejo en todo momento, pero pienso que Cristal mereció ganarlo. Diego Morán asegura que fue un partido para ambos. Los dos dieron su mayor esfuerzo. El arquero de la U tuvo un partidazo. Espero que salgan más arqueros jóvenes como él. Porque Perú lo que más necesita son arqueros en el extranjero. Y tiene razón. Por último, Sebastián Morán aseguró que el árbitro no pitó el penal a favor de Cristal. Fue una falta clara de Vargas que pudo cambiar el resultado final. Si te gustó este tipo de contenido, que espero traer más a seguido, apoya este video con muchos me gustas. Estos son los resultados de la fecha 5, que aún faltan partidos. Ojo. El grupo A va así. Cristal, puntero con 16 puntos. Y le sigue la San Martín con 12. En el grupo B va así. El Cantolau, primero con 14 puntos. Y le sigue Huancayo con 13, pero con un partido menos. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, descartó que el amistoso contra Alemania sea para despedir a Claudio Pizarro. El partido amistoso contra Alemania es estrictamente para que nuestra selección y mundialistas tengan experiencia. Es parte de la gira que vamos a hacer con Alemania y con otras elecciones importantes. No tiene nada que ver con otro tema. Dijo Edwin Oviedo al diario El Bocón. Guerrero declaró para un reconocido periodista. Todo lo que continúo viviendo es increíble. Todo ese cariño que el Perú me brinda no tiene precio. No tengo palabras de agradecimiento. Y eso me da una motivación. Toda mi vida voy a estar agradecido y voy a hacer todo lo posible para darle alegrías al Perú. Dijo Guerrero en una entrevista con el periodista Luis Trizano. Y se confirmó que Cristian Cuevas será dirigido por el uruguayo Diego Aguirre en el Sao Paulo. El Feyenoord, ya estas noticias son rápidas. Con Tapia en los suplentes ganó por 2-1 contra el As Yalmar. El Sao Paulo ganó por 3-1 contra el Red Bull Brasil. Cueva no salió en lista. El Figueirense con Cedrón en los suplentes empató a 1 contra el Abay. El New York City ganó por 2-1 contra los Ángeles Galaxy. Cain jugó todo el partido. El Vélez con Abraham en todo el partido empató a 2 contra el Rosario Central. Y el Independiente le estaba ganando por 2-1 contra los Argentinos Juniors. Beto de Silva en la banca como ya es costumbre. Por último, ya para cerrar el video de noticias, el Dynamo Kiev, sin Zambrano en lista, ganó por 1-0 al Vélez. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero te haya gustado el video. Si es así, regalame tu like. No olvides suscribirte. Un abrazo. Un abrazo.